Fuerte granizada afectó este viernes al municipio de Angangueo, Michoacán. Las fuertes lluvias acompañadas de granizo ocasionaron daños en varias comunidades de este municipio. Afirman vecinos que nunca se había dado este fenómeno en tal magnitud. Al menos unos 40 centímetros de granizo se observaron en la carretera o campo Angangueo. Protección Civil Municipal recorrió la zona para apoyar a los vecinos y cuantificar los daños. No se reportaron lesionados o víctimas por este fenómeno meteorológico. Con información de Enrique Vilchis Informa, Guasar TV.